El mundo superó el pasado domingo los 50 millones y medio de casos detectados de coronavirus, mientras Europa se enfrenta a una segunda ola de contagios y Estados Unidos alcanza cifras récord. En total suman más de 50.6 millones de personas infectadas a nivel mundial y 1.26 muertes. Europa es el continente más afectado del mundo por COVID-19, con 12.6 millones de casos confirmados y más de 305.000 decesos. Seguido de América Latina y el Caribe, con 11.6 millones de contagios y 411.000 fallecidos. Los países más afectados por la enfermedad son Estados Unidos, con un acumulado de 10.1 millones de casos y más de 238.000 muertes por coronavirus, India con 8.55 millones de contagios y 127.000 decesos, y Brasil que suma 5.66 millones de personas infectadas y 162.000 difuntos. Entretanto, la Organización Mundial de la Salud informó que desde junio se han identificado en Dinamarca 214 casos del virus en humanos provenientes de una mutación del coronavirus asociada a bisontes de granja. Entre ellos hay 12 con una variante única de SARS-CoV-2, notificados el pasado jueves. Al respecto, Midi Frederiksen, primera ministra danesa, anunció la semana pasada que alrededor de 15 millones de bisones del país serían sacrificados. El temor es que emerja como un segundo virus dominante en la población. Hacer una vacuna para una cepa ya es complicado. Si hay que hacer contra dos, cuatro o seis cepas es aún más complicado, indicó Gilles Salvat, experto de la agencia sanitaria francesa ANSES. Para Canal 6, Yanely García.